Y bueno pues aquí continuamos, nos trasladamos ya hacia la cocina de Noemi donde se va a preparar una comidita bastante buena Va a ser desayuno porque todavía está de mañana No que ya esté un poco tarde la mañana, pero igual pues va a ser desayuno Así que gracias por estarnos acompañando mis queridos amigos suscriptores Por aquí Mariela con Benjamín van a juntar ese jueguito para poder cocinar a lo natural con leña de leña Don Ramón, Don Ramón se nunca jugó cuando estaba pequeño así con fuego, con bolsas así Bien, yo regaño a Ezequiel porque a él así le gusta estar jugando con juego y eso es peligroso Andar encendiendo pelotas viejas es peligroso Ajá, es peligrosísimo Fíjate que yo encendía pelotas para hacer triqui-tracas, hacer chibolas de plástico para jugar Ajá, ajá, para eso las encendía y las hacía pelotas Así que, bueno por aquí las muchachas tienen lo que son los tomates Me van a dar el menú como, ¿qué se va a preparar? Juan, Don Ramón, aquí vamos a hacer algo muy rico Mientras Menchito por allá quietecito lo ha dejado Karen Sí, es Menchito Y dice Don Ramón, vamos a hacer algo muy humilde pero muy rico Sí, claro Vamos a hacer una tomatadita con huevo Tomatadita con huevo Ah, huevo con tomate Y vamos a comer con quesito Ya que Benjamín trajo queso pues vamos a comer rico queso Es que Benjamín últimamente se ha andado portando bien con vos Con todo Don Ramón Sí, claro porque todos vamos a comer Y la verdad vamos a comer bien rico Con todas las personas Porque eso es lo más saludable Don Ramón Sí, claro Miren este desayuno parece que va a ser acompañado con un buen chile Sí Jalapeño Así que vamos a ver allá por allá también Caro va a preparar lo que Vamos a hacer un fresco porque la verdad Don Ramón Un fresquito también Porque café si acabo de tomar Eso iba a decir que cada día viene de su casa tomando café Ajá Entonces pues ahorita vamos a tomar café Vamos a... Sí, que a cada tiempo Bueno, yo lo primero que hago es usar mi café Sí, eso yo también Nomás que me levanto pues me cepillo Me lavo mi carita pues y pongo mi cafécito a cocer Que le gustan los tomates y crudo pues Ramón Sí, me los como El tomate tiene una vitamina que no sé para qué sirve Pero si el sal se come porque con sal ya no tiene la misma vitamina No, pero si tiene ácido ólico es más bueno Ay, muy bien El que el tomate no es... Es malísimo para ácido ólico Pues yo creo que yo no tengo por la gracia de Dios ahorita Ajá, gracias a Dios, Ramón Allí pues está haciendo la nuez, pero ese no es el chimol ¿Qué va a hacer? No, está matado Ramón Es tomate con huevo, huevo con tomate Así es Hay quienes lo hacen picado, hay quienes lo hacen machucado con la mano Ajá Entonces nosotros... De todos modos se puede Estripamos nosotros Sí, es que ese me cayó de esa propia ¿Eres doloroso? De decencia De decencia Se te fue hasta el galillo Sí, mire, tire la cara Ay, Dios, caro Este es caro Este... ¿Te hace caso, Menchito? Mira, ¿por qué ya quedó quietecita? No tiene que hacer caso, no ve que ando enfermito Y me va a poner mal Pero ¿por qué corrió cuando lo vio? Me lo olvidó No, lo que pasa es que él fue la emoción Como no cuando uno ve a la persona que ama, juega No, entonces por la emoción o que le bajó el dolor No está bien malito No está bien malito No de mi causa es hacer sentir culpable a Karo ¿Quieren? No, don Ramón No, yo sé que no, yo sé que está bien malito A veces hay personas que cuando tienen emociones muy fuertes Pues si tienen alguna enfermedad como que les provoca más Bueno, como las mujeres están así aquí preparando Benjamín tiene que encargarse del juego Ya lo tiene Ya está encendiendo, ya va Ya agarró el fuego, don Ramón Ya, ya, pues ya está agarrando el juego ahí ¿Te gusta la cebolla vos, Benjamín? Ya te quise Ah, pero no cruda Es cruda y la he comido asada Sí, es buena Así yo miraba a un cuñado que así comía Pero yo no ¿Qué es la grasa? No, yo ni cruda ni cocida Nada más en Chile a veces sí me la como curtida Curtida Curtida, sí Porque ya está picante Ya está picante y ya no tiene el mismo sabor Un mal olor que tiene Para mí es mal olor Pero para otros no Para mí sí, porque no me gusta Sí, para la persona mucha al hielo Para la persona que no le gusta Uno siente feo las cosas Ajá, es como el ajo El ajo, a mí el olor del ajo No me gusta Sí, el ajo crudo no me lo como pero en pupusa Mira, don Ramón Yo nunca había comido ajo Pero un día me hicieron comer ajo, don Ramón Pero pasé dos días con el mal olor en la boca Que yo te cepilla Yo me sentía que si yo le hablaba a alguien Iba a sentir mal olor Iba a decir, esta maestra no se cepilla Yo una vez creo que a Clary le dio un beso Que había comido ajo Ella Juela, pero eso se siente A mí no me gusta Es algo que no lo soporta Ajá A mí sí me gusta el ajo Pero solo el pan con ajo El pan con ajo Me recuerdo ahí Manolito Gómez Me daba para que comiera Pero no me bajó Y hay quienes que le gusta Es como las pupusas de ajo Hay quienes que sí les gustan A Rene le gusta Yo he visto que cuando le vamos a comer A mí también No, a mí no No, a mí me gusta pan con ajo Con cosa con Ajá Pero menos el ajo Con ajo Pero el ajo crudo no ¿No te gusta? O en sopas Saludos Ramón Se me fue Ay Ramón Ay Ramón Se me fue la chija pues El destornudo no era ¿El achi? ¿Achi? Sí, sí don Ramón Ajá No daba fuerte Si iba a escuchar muy feo Entonces me lo aguanté Dime eso ¿Por qué? Ya era la que era la boca Ajo la chija Eso quería hacer Pero no pude Déjeme desaparecer Miren Ramón Fíjese que a veces Ahora aguantar Quizás le voy a dar la cebolla a Mariela Tal vez le provoca algo Ya sé lo que me puede provocar Pero va a provocar ¿El qué? ¿Le ayudo Benjamín? ¿Llanto? Ajá Llanto No, pero Yo creo que la Mariela nunca ha llorado Ay que no ha llorado Ramón Ya ha llorado ¿Por qué siempre ha llorado? ¿Y por culpa de quién? ¿De los hombres? No ¿Por culpa ha llorado? Por un hombre ha llorado yo ¿Cómo así pues Mariela? ¿Ah? ¿Cómo así que ha llorado por un hombre? Cuando el abandonó Yo siento que Mariela tuvo que haber llorado En el tiempo que pasaron separados Me dejó sola me dejaste Y por qué vos en el tiempo Vos hubieras aprovechado A dormirte temprano A hacer lo que vos querías Ver la tele Porque imagino que cuando él está No hace lo que vos querés Por el motivo de que él ve Él ve una cosa Y vos no ve Pero mira Don Ramón Ya a la hora de acostar Ver la cama vacía No creas que es lo que me está pasando a mí Hoy entiendo a Mariela ¿Qué es eso? Mira Sí La nueva entiende La verdad pues Le tocó llorar por un hombre Así fue pero Sencillamente así Sencillamente así fue Y Benja quería que lloraras Pero por la cebolla Sí Hay que decirle ayuda Pero sí la verdad Eso sí Sí es bien Triste Y Noemilla ha llorado por un hombre Bastante veces Y nosotros hemos sido testigos De eso Porque No la verdad que sí Fíjate yo he llorado Yo he llorado Desde el primer hombre que estuvo Que fue el papá de Olga De mis hijos varones Digamos de los tres Primero Yo lloré en varios aspectos Una Una porque Él me hacía llorar Frecuentemente En muchas formas Entonces fue allí con él Creo que su prima Ah bueno Sí yo sé Que bastante Porque el hombre quiera o no A veces para ellos Es muy sencillo Que como dicen Le hacen un medio desprecio A uno Y si uno medio Siente Ah no Ahí está chillando Chillona Es Lo que no saben Lo que uno siente Que alguien De repente Lo quieres abrazar O decir mi amor Mira aquí esta vez Ah ya voy a poner Más tarde ¿Cómo? Tal vez uno con gran amor Se los ha preparado Yo tal vez he hecho Desprecios de otras clases Pero así de que Me vayan a querer abrazar Nunca lo he hecho Porque yo soy así Este Eso me encanta Que sea cariñoso Cuando tal vez se molestan Con uno Que no quieran comer La comida no tiene la culpa Los problemas que uno tiene Ah yo más como Cuando tengo problemas No No hay quienes Que en sí Se los quita la hambre Cuando uno está Este tiene problemas Ajá Caro está sacando Allí los este Los huevos Para hacer una sola Una sola batida Así para La verdad que eso es lo que a mí me gusta Picarlos así Porque A veces los huevos Se ven dañados A veces Una es esa O otra que Fíjate que yo tengo Peligroso Sale sentado Y allí se Se arruinan todo Ajá O se va con cascarón Cuando queda poco a poco Con paciencia O se va con cascarón Sí, sí, sí Póngalo Voy a explicar Esa otra cosa Ahí se va a hacer El huevo No No, no, no Sí, sí Ahí está una bolsa Creo que Ah, una canasta Así que va aquí La muchacha Así que va aquí la muchacha Bueno, Ramón Fíjense que yo Cuando yo costumbre Siempre echar el huevo A esa parte En el aspecto De que De que Ah, de que Hay quienes Lo echan junto Y empiezan En este estilo A revolver No, no, no Adentro Ajá, ya en la olla Queda como feo Y de cambio No, si viene uno Sofría Lo echa Le da una cosa Que solo se destripe Y ya lo deja Cuando uno Ya que ya está Cocinado debajo Ya se le empieza A monear Lento Para que queden Los huevos Y ya después Se pica Así bien Batidito Que vaya a buscar Los Noemí Allí Noemí Es la La propia Que sabe Más Mira como se ven Los huevos Ahí no están Revueltos No Solo se destripó La yema Pero es un poquito Y ahí como se ve Como que este Como que estuvieran ya duros Ajá Y hay quienes que escogen Lo que es la yema Va Al meterle el dedo Queda solo La yema en la mano Y este Ajá Y la clara del huevo Dicen que es buena Para la cara No sé si es verdad Para la mascarilla Ajá Con café ¿Es este? Con café Con la posada de café Ajá Y se hace un exfoliante Ajá Y también como el café Voy a platicar un ratito Con Menchito Porque yo lo veo Que no se me vaya a dormir Vamos a ver Pasar por aquí ¿Dónde está Carmelo? Carmelo ¿Descansando un ratito? Estoy descansando Ahí este Caro lo ha dejado sentadito Aquí a usted Sí, como vi que estoy enfermo No, aquí estoy sentado Este, como se siente Carmelo ¿Cómo se siente Carmelo? Que Caro lo atiende tan bien ¿En qué? Ah, mire, es que me cuida Porque yo le dije que yo amanecido así Este, con un dolorcito Porque dice que a mí me empieza un dolorcito Tal vez me va un ratito Al ratito Ando con un dolorcito Algo fuerte Y a veces me amenoro Onde me siento Me pasivo un ratito Y entonces yo le digo a ella Entonces me dijo que me quedara sentado acá Que quedara sentado Te he encantado Yo encantado Porque voy al desayuno Ajá Lo está atendiendo bien Claro Sí, me está atendiendo bien Ajá Sí, eso vale la pena Bueno, voy a pasar por aquí Entonces Carmelo Vamos a ir a ver Por aquí ¿Dónde están los cipotes? Haciendo lo que es El desayuno Así es Esto ya luego va a estar Porque toda la comida ¿Esto está rápido? Esto está rápido Y eso ya va diferente Ah, sí, es que tengo otra travesura Ah, no, no va a ser este para ¿Pues está el huevo? Esta es para una tomatana aparte Mmmmmmm Y bien, eso no va bien picado No, que así se echa Este va rodajeado Ah, bueno, ya uno ya está aquí en proceso Ya está aquí para los huevos Este Ya está en proceso Ya eso solo se deja que se fría Y ya después se le echa el huevo Y ya queda bien Dice Carmelo ¿Qué se siente a lo último? Ah, está bonita Yo sé que igual Como dice Mariela Que ya ha llorado por un hombre caro Lo haría así Carmelo Algún día Ay, sí Porque yo no me preocupo Porque yo estoy enfermo Y que pienso que lo vamos a pegar Y todo eso Y no se podrá meter en la... Ajá Y aparte que la operación No es nada fácil Ojalá que... Ese bolado, bien Hay que hacer tres Y la planchita de él No se la han puesto Es que solo lo pusieron Este así Ajá Eso les hace falta Por eso se... Para que aborrenco No, de aquí sí Lo que pasa es que la caro Quiere cuidar de las manitas Para Carmelo Ah Que no se le van a hacer callo Para caro Aquí un lado está caliente Y el otro no Más está en el sol Como que quiere más lejos Como que está en el sol Dice Sí, ve Ajá Yo pegué por el juego ¿Eno? Está caro Por los helados Está ahí en el juego Pero aquí se calentó más Porque está en la parte del sol No por el juego Ah, por eso Y aquí también está en el juego Pues nos calentó Ajá Que calentó Ahí hay juego Y hay sol Ajá Eso Ah, bueno La Mariela quiero decir Que como que Esto lo voy a preparar No la levantamos Carmelo tiene fuerza Esto lo voy a preparar Porque ella voy a preparar comida También para Olga Y a Olga no le gusta Así el huevo con el mate Ah, bueno Y No le gusta Entonces vas a hacerle Aparte la comida Para Olga Y por lo menos A uno de mis hijos varones A él también le gusta Mejor la tomata aparte No revuelto los huevos Ajá Es que yo así soy Yo cuando hago huevo Yo O le pongo a la cebolla Para que se queme 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 Entonces mis hijos así soñan Y a ella le voy a preparar Para que se queme Pero si me lo como Si te lo comes No, y que uno se lo come Pero le pongo Yo el tomate A veces se me antoja A veces se me antoja Y le digo a aclarar Hágame un huevo Pero con tomate Y me lo como Como también Pero de ahí lo normal Sin tomate Sin cebolla Ajá Es que así es Y que por día Yo no quiero comer así Es como hacer el huevo Nada más Sin tomate Sin nada Lo muy así Pero de ahí Picarle cebolla Ajá Y a Benjamín ¿Cómo le gusta Eso polado? Pues si no picarle La cebolla Pues mire A mí me gusta así Revuelto Revuelto Con cebolla Así como está Acompañado de un chilito Acompañado de chile Y un poquito De cubito O consomé Como se quiera Así es Eso es lo mejor Así que gracias A ya Noemí Gracias a Benjamín Allí que nos trajeron Eso Para poder desayunar Así vamos a salir A trabajar A lo último Así que gracias Por estarnos Acompañando Por aquí Esta sigue Con el consomé Ese saborizante ¿Ese es aceite O es agua de tomate? Parte igual Las dos cosas Ajá El aceite Se le hace El tomate Porque el tomate También tiene bastante agua Sí Tiene bastante agua Por eso la tomatada Queda pero ¿Jugosa? Deliciosa y jugosa Cuando el tomate Está bien madurito Porque hay un tomate Todo reseco Todo reseco Pero está bien Como amarilloso Ajá Y hay otro Que es más jugoso Un día veo que es un tomate Así cuando uno quiera La tomatada Que queda puesta rojita Porque el tomate está bien rojito Y le haga todo charche Así es Bueno saludos para todos los amigos Que nos ven aquí en El Salvador También a veces no se le acuerda Uno de los nombres Pero saluditos para el amigo Ariel Que los ve en San Vicente San Miguel San Miguel o San Vicente San Miguel Saluditos para todos los que nos ven En San Salvador También en Santa Ana Saluditos para todos los que nos ven Y también en diferentes partes del mundo En México Saluditos También en Estados Unidos Argentina En Canadá También en Argentina Y también España También Saluditos Fíjate que Dijen que España está más lejos Que Estados Unidos Sí Yo me le aventara el avión De ahí a España Jalera Para quedarse en los tajos Ajá No caerá bien Estados Estate quieto ¿Cómo es? Estate quieto Pero United Estate quieto Estate quieto Así que gracias amigos Suscriptores Por siempre estar Al pendiente de nuestro video Nosotros aquí esperaremos El desayuno Mientras usted No nos cambie Porque nosotros Volvemos enseguida Con más Entretenimiento Aquí nada más Que con los muchachos Saluditos para todos Y nos vemos En un próximo Próximo